Habitantes de la comunidad Nacaspilo no están de acuerdo con la introducción de un proyecto de alumbrado público que quiere realizar la Alcaldía Municipal de Santa Clara, porque según ellos afecta sus bolsillos. Y la alcaldesa no le ha pedido opinión a las personas, no que solo a título así de fuerza lo ha metido, este proyecto lo ha metido en el préstamo que ha hecho de millón y medio para ir sacando fondos, nosotros vamos a estar pagando ese préstamo, entonces nosotros no estamos de acuerdo. Manifestaron que son 12 centavos por metro los que les quieren cobrar y algunos terrenos miden hasta más de 100 metros. Y entonces en 100 metros no son 12 dólares al mes en el recibo de luz, dice. Están diciendo a la gente que tiene que firmar para que se lleve a cabo el proyecto, hasta los han chantajeado que les van a quitar el transporte de los hipotes, que les van a quitar las becas a algunos vecinos y yo considero que eso no tiene que ser así. Los habitantes del caserío El Cupido también no están de acuerdo con este proyecto. Que sacamos firmas y todo eso con la gente que no está de acuerdo. Aquí uno de la agricultura vive, ya vea cuando el invierno es malo, ¿qué saca uno? Nada. Entonces ¿cómo va a pagar uno otro impuesto? Este es un informe especial de Canal 31 San Vicente, Juan Martínez, Cadena Megavisión.